Bueno, recién había salido desde aquí y les había mostrado algo muy diferente. ¿Por qué? Porque la idea de la gente que integra ADEA, la Asociación de Dependientes de Eventos y Afines, es recrear un poco una fiesta, o lo que sería una fiesta, aquí en el medio de la Vélez Sárfi, a donde estábamos recién. Esta parte del tránsito cortado, vamos a ver esa información del servicio, pero si ustedes dan la vuelta, ven a los chicos que están vestidos para fiesta, ven una propagación, ven a muchos de los fotógrafos que trabajan en ADEA. Por eso, bueno, vamos a volver a hablar nuevamente, porque sí te voy a pedir, Lore, que vengas un poquito para acá, como para que nos escuchemos un poco, porque, bueno, la idea es sacar un poquito el reclamo de ustedes a la calle y mostrar lo que sería una fiesta, ¿no?, en medio de la calle. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Sí, la idea es mostrar lo que hacemos. Nos encontramos con quinceañeras, egresados, novias, y los 60 rubros que dependen de los eventos sociales privados que los representa ADEA. Nuestro objetivo es claro, estamos pidiendo al señor gobernador Juan Esquiaretti y al señor ministro de Salud Diego Cardoso, que nos reciba de manera urgente en una mesa de diálogo, de trabajo. Perdón, ustedes ya hicieron un reclamo, ya hicieron presentaciones, ya han ido. ¿Han obtenido alguna respuesta? Digo, por eso han tenido que sacar este reclamo de calle. Sí, lamentablemente hemos tenido que salir nuevamente a la calle, no hemos tenido respuesta, no hemos tenido soluciones. Exigimos, hay cuatro puntos fundamentales que estamos con este petitorio, en donde pedimos, en primera medida, la aprobación de nuestro protocolo planteado con la sectorización distanciada. ¿Y que está ya presentado hace algún tiempo ya? Sí, tal cual, y de hace dos meses, y los medios lo han transmitido hace una semana aproximadamente. También pedimos la aprobación del VALS protocolar, y también pedimos, en conjunto, ya que hemos recibido también el pedido de muchos padres de egresados, poder llevar adelante el acto de colación en infraestructuras con protocolos y lugares cuidados. Es como que, si se pasa este tiempo, este momento, van a quedar parados ustedes nuevamente hasta el año que viene. Sí, la verdad que es insostenible, es una locura. Estamos con la clandestinidad nuevamente, ha habido una noticia muy triste este fin de semana. Las autoridades deben de entender que estos locales comerciales deben funcionar para evitar la otra situación. Otra de las cosas importantes, queremos pedir beneficios impositivos en el acompañamiento de lo que no hemos podido abonar en servicios, en impuestos, y también que se evalúe cómo nos van a acompañar las autoridades en esta post-cuarentena para reactivar la industria y para acompañarla. Gracias, Lorena. Gracias a vos, Martín. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el reclamo de ADEA. Mirá, quería llegarme, ¿por qué? Porque bien lo dijo Lorena, son 60 rubros que dependen de esto, ¿no? A ver, acá es la misma, vení, vení. Estás con la cámara, obviamente que estás laburando y decís quiero volver a trabajar porque sos uno de los dependientes que ha quedado colgado, que no puede trabajar, ¿no? Totalmente, hace ya casi nueve meses. Soy fotógrafo. Soy fotógrafo y realizador audiovisual, estamos sin ningún tipo de ayuda, no hemos podido acceder a los beneficios de ADRA por actividades restringidas, ni siquiera la alícuota de comercio e industria o la de ingresos brutos. Nos cobran todos los impuestos y hace nueve meses que no tenemos ingresos, esto ya es inaguantable. ¿Cómo no nos van a dar una ayuda? ¿Cómo no van a estar cobrando hasta el último impuesto si no estamos pudiendo facturar, señor gobernador? O sea, factura en cero ustedes. Nos factura en cero y es fácil de comprobar por la métrica de AFIP. Necesitamos que nos escuchen y nos den una solución, por favor. Gracias. Gracias a vos. Ahí estamos, a ver. Son de los sectores, de los tantos, uno de los tantos sectores que depende de los eventos. Estamos hablando de los fotógrafos. Le nombramos a 60 rubros recién. Hay gente de los cotillones. Hay gente que tiene que ver con la musicalización. Hay gente que tiene que ver con la animación. Bueno, de eso se trata, de sacar ese reclamo a la calle y hoy lo han visto aquí con esto. La recreación de una fiesta al aire libre, al frente del Patiolmos. Media calzada cortada por ahora y se van a quedar aquí un ratito más para hacer sentir el reclamo de ADA. Ustedes.